¡Chín ren jie kuala! ¡Chín ren jie kuala! ¡Chín ren jie kuala! ¡Feliz día del amor y la amistad, chicos! Mañana es 14 de febrero y hoy les traigo algunas palabras y frases para que las puedan utilizar mañana. Y qué manera más original de decirle a aquellos que ustedes quieren cosas bonitas en chino. Entonces vamos a empezar. 玫瑰花,玫瑰花,玫瑰花,玫瑰花,玫瑰花 es rosas. 巧克力,巧克力,巧克力 es chocolates. 礼物,礼物,礼物 es regalos. 玫瑰花,玫瑰花,玫瑰花 es ir a una cita. Entonces ahí les puse a dos personas en una montaña. Para darles sí a ustedes, chicos. 朋友,朋友,朋友 es amigos. Entonces, porque mañana no es solo el día del amor, sino también de la amistad, ¿verdad? 朋友. 男朋友,女朋友. Entonces, primero está 男朋友, ¿qué es? 男 es hombre y 朋友 es amigo, como vimos ahorita. Entonces, amigo-hombre es novio. 男朋友 es novio. Y la que está a la par, que dice 女朋友, que dice 女朋友 es novia. 你太可爱了,你太可爱了, eres muy tierno o tierna. 你真美,你真美. 你真美 significa tú eres realmente bonita. Normalmente el 女朋友 se usa para mujeres. No es que no se pueda usar para hombres, pero es mejor usarlo para mujeres. Entonces, 你真美. 你真美. Ahora, si quieren decir que un hombre está muy guapo, 你真帥. 你真帥. Tú eres realmente guapo. 你真帥. 你真帥. 你真好. Tú eres realmente bueno o buena, ¿verdad? Porque no hay género. Entonces, 你真好. 你真好. Ahora, la que sigue. 想你了. 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 想你了 es te extraño, pero se puso un perrito extrañando, ¿verdad? 想你了. 想你了. Entonces, si ustedes extrañan a alguien que está lejos, pueden mandarles este mensaje. 想你了. 想你了. Ahora, la que sigue. 我爱你. 我爱你. 我爱你 es yo te amo. Yo te amo. Entonces, ahí pueden ver en esa imagen un ramo de rosas, mei kuei, ¿verdad? Como aprendimos ahorita, rosas se dice mei kuei hua y hay unas que son rojas y unas blancas. Si ustedes ven, en esa imagen hay tres números. Voy a dejar de tarea que ustedes busquen qué significan esos números en chino y lo dejen en la parte de los comentarios para que todos los demás también sepan, ¿ok? Se los dejo de tarea. Y les voy a dar dos proverbios un poco más románticos. Entonces, los proverbios chinos normalmente constan de cuatro caracteres. Entonces, el primero es yi sheng yi shi. Yi sheng yi shi. Yi sheng yi shi. Eso quiere decir que toda una vida va a estar con esa persona. Entonces, ahí les puse un poco de imágenes de app para los que han visto esa película. Es en donde, si ustedes pueden apreciar, está como desde que eran jóvenes hasta que se casan, hasta que después están juntos y hasta que después la señora se muere. Pero sí, entonces ahí está yi sheng yi shi. O sea, que siempre van a estar juntos toda una vida. Y el segundo proverbio que les traigo es Pai es blanco. Pai es, puede ser cabeza, puede ser en este caso pelo. Entonces, Pai es llegar. Y lao es viejo. Entonces, quiero llegar de viejo hasta que mi pelo se vuelva blanco. O sea, hasta estar muy entrada en años, quiero estar contigo. Entonces, sin más, les deseo un feliz día del amor y la amistad con todos sus seres queridos, con sus mascotas y con todos aquellos que ustedes quieran. Ya sea su pareja o sus amigos o demás. Y los espero el lunes para el próximo cuento. ¡Chai-tian!